Música Sí, hoy hemos querido agradecer el trabajo de colaboración que realizan 28 empresas, en concreto 16 han estado presentes en la entrega de certificados de empresas colaboradoras, que colaboran con la Agencia de Desarrollo Local y Empleo para dar una nueva oportunidad a muchas de las personas que por su edad o por su formación necesitan reinventarse, necesitan esa formación y esas prácticas en las empresas que están comprometidas con nuestra Agencia de Desarrollo Local y Empleo para encontrar, como decía, una nueva oportunidad. Son cerca de 500 las personas que han participado en los 30 proyectos de formación y de colaboración público-privada que ha realizado la ADLE en este primer semestre del año y de ese porcentaje de esas 500 personas, el 53% ya ha encontrado una oportunidad gracias a, insisto, a nuestras empresas. Nosotros desde la ADLE y desde el Ayuntamiento de Cartagena lo que hacemos es darles una oportunidad a través de las herramientas de nuestros formadores, de nuestros profesionales, pero sin duda sin la creación de empleo de estas empresas y de estos responsables de recursos humanos que hacen esas entrevistas y los incorporan a las empresas, sería imposible conseguir el objetivo. Lógicamente son personas que además normalmente por su edad son parados de larga duración, están ya desmotivados, se hace un trabajo previo en la ADLE de motivarlos, de enseñarles a hacer el currículo, de ayudarles para que se incorporen en la aplicación que tenemos pionera en Cartagena, que es la de YoEmpleo, a través de la oferta que hacen las empresas y también la demanda de empleo que necesitan estas personas en función siempre de su situación personal y la verdad es que estamos muy satisfechas porque sin duda después de la legislatura de crisis que llevamos, después de la pandemia y del escenario todavía socioeconómico como está, pues necesitamos incentivar este tipo de actuaciones. Agradecer a las empresas su colaboración, su sensibilidad, su compromiso y seguir animando a todo aquel que nos siga y que necesite de un empleo a que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestros profesionales en la Agencia de Desarrollo Local y Empleo para que reciban ese trato personalizado y que puedan tener una oportunidad. Desde luego la mejor política social es darle un empleo, es ayudarles en esa formación y nosotros queremos dársela de manera personalizada. Bueno, nosotros entramos en contacto con la Concejalía de Empleo hace dos años, le planteamos la necesidad de que nos proporcionaran profesionales de productos frescos, en concreto carnicería, pescadería y charcutería y con mucha agilidad a través de la Agencia de Desarrollo Local de Empleo montaron una formación que luego se transformó en unas prácticas que realizaron aproximadamente 10 personas y pudimos dotar de profesionales para la campaña de Navidad y campaña de verano. Ya llevamos dos años trabajando con ese proyecto y estamos muy satisfechos. A raíz de ese contacto hemos utilizado la plataforma Yo Empleo para captar reponedores y, bueno, pues es muy interesante la labor que ejerce la agencia y, sobre todo, la agilidad a la hora de satisfacer la demanda de las empresas. En este caso, para nosotros, la agencia, hemos participado con ella en el curso de activación de empleo, en el cual hemos tenido cuatro personas en prácticas en nuestro centro y lo que nos ha permitido, en este caso, descubrir perfiles que, en nuestro caso, lo estamos valorando de forma positiva, es el colectivo senior, colectivo que genera una madurez dentro de nuestros equipos con esa responsabilidad, con ese compromiso, con esa fidelidad hacia las empresas que consideramos que es importante incorporar a las estructuras. Lo hemos descubierto y también hemos descubierto la flexibilidad que nos da la agencia para interactuar con ella, en qué forma y qué formato podemos darle al curso un poquito de identidad con lo que es nuestra aportación de valor. Nuestra mayoría de trabajadores son personas con capacidades especiales y, sabiendo la dificultad que tenemos a la hora de encontrar personas cualificadas de esta manera, pues llevamos dos meses trabajando con ATLE, de Cartagena, y la experiencia ha sido súper positiva porque hemos hecho dos o tres contrataciones, han venido dos personas a hacer prácticas y la verdad es que estamos muy contentos con el resultado y, como digo, llevamos dos meses nada más y queremos seguir continuando con la labor que está haciendo ATLE y seguir formando y contratando a este tipo de personas. La verdad es que siempre es positiva. Al final, ellos nos aportan personal que lo que tienen es ganas de trabajar, ganas de reincorporarse y eso es algo que se nota, que se siente cuando colaboran con nosotros y eso hace que la empresa se vuelque en, en definitiva, enseñarle que es lo que nosotros hacemos y que sea una experiencia bien para poder incorporarse a nuestro equipo o a cualquier otro equipo en cualquier otra empresa. Estamos muy agradecidos con ATLE, tenemos gente en prácticas, también hemos cogido gente de los que han hecho las prácticas con nosotros y luego también tenemos gente incorporada en plantilla de ofertas que hemos publicado en Yo Empleo y, nada, pues eso, estamos muy agradecidos porque, además, interactuamos mucho con vosotros para dejar comentarios a las personas de cómo va la entrevista, cómo avanzamos con ellos y, nada, muy positivo todo lo que hacéis. Y, bueno, ha sido un descubrimiento el poder haber encontrado la agencia, una oficina que trabaja desde el Ayuntamiento de Cartagena pero con una perspectiva de poder facilitarnos a la empresa, gente preparada, con ganas de trabajar. Sobre todo la sorpresa ha sido el poder descubrir esta gestión que, por lo menos, a nosotros nos ha servido. Y abrir un horizonte nuevo de perspectiva de trabajo con la iniciativa de un club náutico, con mucho trabajo por delante pero con ganas de hacerlo bien también.